Donde dormías, abrazada a mi sonrisa Y yo jugaba a ser la causa y el motivo de tus risas Y vuelas dando vueltas sobre el mismo sitio del temor Y rezas porque tu tristeza no me causa algún dolor No me pidas que te olvide, eso es una tontería Cuando sabes que te pienso todo el tiempo, noche y día Atrévete a cruzar el cielo, ven cortando el aire Que tu bien sabes que el amor que tengo si no es para ti No se lo doy a nadie Entre las siete de un sinfín de maravillas eres la mejor Y tal vez tenga algo de cierto Que lo digo porque si te quiero, aunque te juro que de verte el mundo me da la razón Eres la estrella más bonita de esta vida que imagino yo Y vuelas dando vueltas sobre el mismo sitio del temor Y besas porque tu tristeza no me cruce a mí un dolor Vuelve sin miedos, que esa forma de besarnos en la luna la inventamos dos No me pidas que te olvide, eso es una tontería Cuando sabes que te pienso todo el tiempo, noche y día Atrévete a cruzar el cielo, ven cortando el aire Que tu bien sabes que el amor que tengo si no es para ti No se lo doy a nadie No me pidas que te olvide, eso es una tontería Cuando sabes que te pienso todo el tiempo, noche y día Atrévete a cruzar el cielo, ven cortando el aire Que tu bien sabes que el amor que tengo si no es para ti No se lo doy a nadie No se lo doy a nadie No se lo doy a nadie